Chica, 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 chica Pastino, chica, no llaba también Super suco, agora tos jammerengue Super suco, agora tos jammerengue Sucu, 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 sucu Aguera tos jammerengue Sucu, 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 sucu Aguera mete molengue Ya mentías Ya tirava, pria, toma Ya mentías Ya tirava, chica, chica, chica Chaventillas, ya, ya tirapas, a bolacha Chaventillas, ya, ya tirapas, toma Sucue, sucu, ahora toca monengue Sucue, sucu, ahora dale monengue Sucu, 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 ahora toca monengue Sucu, 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 ahora mete monengue La jebonata y no voy Ahora os toca morengue La jebonata y no voy, c'è Ahora me está morengue La jebonata y no voy La jebonata y no voy, c'è La jebonata y no voy ¡Prija, prrija, prrija! ¡No! Sucu, 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 Sucu Sucu, 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 Sucu